Esto es Mishki Taki, saludamos a todas las personas que admiran y siguen aquellos grandes maestros que hacen historia y son los referentes de los jóvenes músicos, porque llegó nuestra secuencia tributo. Así es Damaris, además que también nos enseñan a amar a sus pueblos. Nuestra artista invitada de hoy es Aurelia Samaritano Lamarquinita, un homenaje a ella y a conocer esta tierra hermosa de marca. Paloma blanca frente a mi casa, oigo tu canto claro y fuerte, por más esfuerzo que yo haga. Estamos acompañadas, muy felices porque vamos a conocer la historia de una gran mujer que cumple 40 años distribuyendo nuestra música. Ella es Aurelia Samaritano Barrera, de la región Ancash, de la tierra de Marca, de la provincia de Recuay. ¿Cómo estás Marquínica? Señorita, contenta, feliz. Toda vez que nos invitan a un programa como Mishki Taki, es motivo de alegría y jolgorio dentro, porque considero que es una ventanita por donde uno puede ofrecer la maravilla de nuestro pueblo, la representatividad que tenemos a través de la indumentaria. Y a ti, porque en el caso mío, hay tanto dentro. Tanto que conocer, tanto que aprender Marquínica. ¿Qué te digo? Traigo un baúl, unas alforjas ahí cargadas de emociones. Tú estás vestida de... como la Marquínica, de la Marquina. Como una Marquina, normal, común y corriente, porque no me lo podrán creer, pero si visitan este distrito de Marca, en la provincia de Recuay, departamento de Ancash, van a constatar in situ que todas las damas Marquinas visten así. Pero ahora me vas a contar cómo inicias tu vida en este pueblo bello de Marca. Tú naces en este pueblo. Cuando te doy este suspiro es porque me duele toda vez que me preguntan. Me da pena porque fíjate que nosotros somos 12 hijos nacidos del vientre de mi madre y yo, que tenía que haber nacido en Marca, soy la única que me vine a nacer a Paramonga, que es un poquitito más abajo. Es un terrapuerto de todos los Ancashinos. Además, he crecido con todas las costumbres, los usos, todo el folclor de Marca. Entonces, en algún momento sí duele no tener una partida de nacimiento. Un documento, pero eso es lo de menos. Como el matrimonio, dicen, ¿no? Claro, pero ¿a qué edad empiezas a cantar Marquínica? Como Marquínica, recién a los 20. A los 20 años. Sí, empiezo las grabaciones. Yo tenía otra etapa pequeñita, cantaba como Florcita de Belén, ese era mi nombre, y representaba también a Ancash, porque el conjunto era de guitarras. Por eso es que cuando me juntan con lo máximo barras, sale yo la música así, bien de adentro, ¿no? Porque me recuerda mucho a mi niñez. Pero a los 20 años... A los 20 empiezo las grabaciones como Marquínica. ¿Por qué te pones el nombre de Marquínica? Por el amor a tu pueblo. Por el amor a mi tierra y porque mi madre dijo, mi hija no habrá nacido en Marca, pero tiene derecho de ser Marquínica. ¿Qué caray, no? Y me lo chantó y hasta ahora... Y bueno, por estos 40 años, créeme, así a cabalidad, lo he llevado con mucho punto honor. ¿Y a qué edad empiezas a grabar las canciones? Entonces, tu primera canción... Sé que tú escribes una canción ya aquí en Lima, ¿verdad? Tu primera canción. Sí, también es otra parte que se llevó un pedacito de mi corazón. Cuando me vengo a Lima a los 18 años, me doy de bruce con un cambio totalmente bárbaro, ¿no? Y sale esta canción que titulamos Mi Sufrimiento. A ti, patrón, San Lorenzo de marca, de rodillas llorando te pido Que ya no llore como estoy llorando, que ya no sufra como yo sufro. Yo no sé por qué ando llorando, no sé por qué yo ando sufriendo. Será porque no tengo quien me diga si, Marquinita, comprendo tus penas. Ay, carrito, carro, Marquinito, ven a llevarme a mi santa tierra Para decirle a todos mis paisanos cómo es la vida en tierras lejanas. Marquinita, ¿por qué se distingue tu estilo de las demás cantantes? Fíjate que dentro de un mismo departamento nosotros tenemos, al igual que las indumentarias, una variedad de estilos diferentes, sombreros, flores y colores. En la música sucede casi igual. ¿Hubo algún grupo que te inspiró con este estilo? ¿Alguna cantante? Sí. Cuando yo me inicio lo hago con un grupo entre Bolognesino y Cajacambí, ¿no? Tú ves fusionadito entre cuerdas y viento, como que llega más profundo, ¿no? Y tiene otro carácter, ¿no? Tiene más fuerza. Sí, 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 sí. Es un estilo que ya aman ustedes de ahí, de esta provincia de Rayquay, de toda esta zona. De las vertientes. Que bailan con, como puede decir, con banda, ¿no? Con orquesta. Sí, también usamos banda y orquesta, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado y hemos cuidado de hacer bien el trabajo. Yo creo que por eso la música andina se ha mantenido. Sí. Hoy por hoy podemos escuchar la música de los grandes, de la Marquinita, de Pastorita Guaracina. Podemos escuchar... La Ceseita como Abamba, Princesita, Guaracinita todavía. Todavía está la esencia y yo creo que eso deberíamos hacer también en esta época. Todos nuestros compañeros artistas sienten esa impotencia, el de no poder hacer llegar su voz, el de no poder, no sé, tocar las puertas respectivas, pero nos hace falta. De repente, no un fiscal, pero sí el Instituto Nacional de Cultura. Recuerdo muchísimo la Casa de la Cultura, nuestra Biblioteca Nacional. Hacíamos nuestras obras y teníamos que estar registrando, ¿no? Me alejaré de ti con un dolor muy grande, como en el atardecer, por tu bien me iré. La barca en que voy lleva una cruz de olvido, y en esa cruz sin ti yo sé que sufriré. Mi nave cruzará un mar de soledad, mejor será para ti, iré cuanto antes mejor. Marquinita, cuando yo te veo en un escenario, te veo completa. ¿Alguna vez has hecho clases de baile, has bailado? Yo, fíjate que sí, me encanta bailar porque yo he pertenecido a las payas de marca, jovencita, he cantado, he bailado. Y pienso que un artista debe de complementar esa parte coreográfica en un escenario. Y siempre que puedo, a las jovencitas también trato de inculcar un poquito el baile porque eso es tan lindo. Mi esposo dice que yo me puedo enfermar de lunes a jueves, pero viernes ya me salen porque sábado y domingo no me duele nada. A mí me dicen, ¿qué pasa Marquinita, no envejeces? No hay tiempo para envejecer, le digo yo. No, tienes que cantar en Perú. Entre cantar y bailar, tienes que bailar y cantar. Nuestra música cuando se hace del alma, tiene esa carga, ¿verdad Marquinita? Yo nunca me consideré una cantante más, siempre me he considerado una intérprete porque las composiciones, sean ajenas o sean mías, hay que profundizarlo, hay que llevarlo dentro y después hay que aflorar para transmitir el mensaje de cada compositor. En una noche de luna, y con testigos de estrellas, hicimos un juramento, ahora quieres olvidar. Gracias Marquinita por representarnos con este vestuario hermoso y por llevar a tu pueblo en tu corazón y eso nos transmites a todos nosotros, a todo el público de Miskitaki, eres un ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga y síguele cantando al Perú. Y yo también ruego a nuestro Señor porque sigan estos programas como Miskitaki. Te adoré más que a mi alma Te quise más que a mi vida Te adoré más que a mi alma